Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, esta es la continuación del videíto anterior, que fue un videíto bien cortico, que lo hice con mi madre en el carro de Alejandrita porque ella nos fue a buscar a la tienda. Hoy mi madre y yo decidimos salir, fuimos a la tienda de segunda mano y de ahí fuimos, la llevé a comer hamburgues, que ella estaba loca por comer hamburgues, porque de vez en cuando es verdad que un hamburgues no viene mal, no siempre, pero una vez al año no hace daño y a ella le gustan mucho. Entonces pasé por Burger King, le compré su hamburgues y cuando llegamos aquí a la casa, ella rapidito subió, se cambió, se puso cómoda para almorzar, que ya es un almuerzo o comida porque es bastante tarde. Y bueno, yo sí no tenía ganas de comer hamburgues, así que decidí no comprar para mí, pero ella sí, estaba muy contenta ella con su hamburgues. Entonces ella no va a grabar conmigo porque realmente llegó cansada, ya saben, ella está perfectamente, pero ella no tenía ganas de grabar y le dije, no te preocupes que las cositas que te compré yo las voy a mostrar. Y bueno, amigos y amigas, les voy a mostrar la ropa que tengo puesta, miren, esto es un vestido, me lo voy a poner así para que vean, miren, esto es un vestido que tiene estos bolsillos, me gusta mucho ese punto, ven, decidí ponerme este chaleco, debajo tengo una licra gris y tengo un pullover para abrigarme bien, es un pullover que da calor. Entonces decidí ponerme estas botas, miren, estas botas son impermeables y de piel aquí abajo. Me gustan mucho, tienen pelitos por dentro, me abrigan mucho, me gusta. Decidí ponerme esta ropa, ven este vestidito, tiene el cuello alto, que me abriga mucho, me encanta con estos bolsillos, lo tengo hace, uff, años, pero años, años. Este vestido no pasa de moda, me encanta, tiene las mangas bastante anchas y miren, ahora se lleva todas las mangas aglobadas, así que está perfecta. Y fui con esta cartera de la marca Guess, que me gusta mucho, ven, iba así, cómoda, porque la otra que está aquí, la decidí dejar, porque a lo que iba era algo rapidito y no tenía que llevar esa gran cartera, aparte que tuve que llevar una bolsita para poder echar todas las ropas, que compré y los adornitos y las cositas que ahora se las voy a mostrar, ven, me encanta esta bolsita, la compré, creo que fue en Burlington, que ya yo se las había mostrado en unas compras que había hecho, y bueno, mis queridos amigos y amigas, ahora me voy a acomodar para mostrarles las compritas. Y también voy a aprovechar esas compras porque estuve comprando una carterita pequeñita para las pastillas, ven, que no es en Goodwill, esta comprita no fue en Goodwill, se había quitado hasta la etiqueta, pero por suerte no la boté, costó 4,99 y era una carterita, ven, para guardar los medicamentos, está muy graciosa, me gusta mucho, y ahí tiene para los días de la semana, lo que están en inglés, ven, me gusta mucho para los 7 días, está perfecta, costó 5 dólares, y bueno, no se las había mostrado y aprovecho ahora para mostrársela, entonces ahora me voy a sentar aquí para mostrarles las compritas que hice en Goodwill, para mostrárselas bien, me voy a estar sentando aquí, y se las voy a mostrar, bueno, ya les había mostrado, déjenme ponerlo así, aquí tengo la bolsa con todas las compritas, me voy a poner así, bueno, miren, ya les había mostrado que encontré esto, esto, déjenme decirle que había muchísimas bolsitas como estas, como les digo, estos son donaciones, o que Burgoy las compra a las tiendas, esto creo que es de Target, miren, estuve pagando 8 dólares, para mi nieto, tiene 80 piezas, y dice que es de un año en adelante, así que ya pronto la podrá usar, yo voy a desinfectarlo bien, bien, aunque esto es nuevo, esto no está usado, todo esto es nuevo, me gustó mucho, por 8 dólares, pienso que esto puede costar más caro, quizás hasta unos, no sé, 12 dólares, 15, o quizás hasta 20 dólares, después lo voy a mostrar, después lo voy a buscar a ver cuánto cuesta realmente, y bueno, vamos a comenzar, ah, hoy habían, no recuerdo bien si era el ticket amarillo, el verde, y creo que el azul, con descuento, con la mitad del precio, o sea, tres tickets amarillo, azul y verde, los tres, y bueno, les voy a mostrar, miren, estuve comprando esta cartera, miren que linda está, es una bolsita de la marca Tony Banana, es una bolsita nueva, déjenme mostrar, está nueva, no está ni usada, ven, me encantó esta bolsita, y como estaba en descuento, ven, pagué 6 dólares, el precio original 12, y pagué 6 dólares, esta tienda, Tony Banana, está en el casino, en el Mojigan Zone, en el casino, hay una boutique, que tiene este renombre, Tony Banana, también, en el West Farm Mall, está esa tienda, en el videito que les mostré, en el mall que estuve, con mi hijo y Alejandrita, mis dos hijos queridos, ahí está esa tienda, todas las cosas en esa tienda, valen carísimas, tienen un precio bastante alto, cuestan, vamos a decir así, cuestan bastante caras, así que me imagino que esta bolsita, pues quizás costaría, no sé, unos 40 dólares, o quizás, quizás ese precio, yo pagué 6 dólares, nueva, me encantó, tiene esta, tiene este bolsillo, miren qué, para guardar ahí las tarjetas, ven, aquí atrás tiene este otro bolsillo, con el zíper, me van a disculpar, mi hijo, mi hijo está ahí en la cocina, está hoy de chef, disculpe, está haciendo un arroz frito para hoy, él y Alejandrita, y están conversando, ahí les dije que iba a grabar, pero bueno, a veces se les va y conversan un poquito alto, bueno, pues nada, está muy bonita, venía así con esta, con estos papeles, por dentro también tiene para guardar las tarjetas, en fin, está muy bonita, es una crossbody, usted se la puede poner así, o se la puede poner así, como ustedes sé, me gustó mucho, tiene un color súper lindo, y decidí comprarla, bueno, continuamos, estuve comprándome este pullover, que me gustó muchísimo, nuevo, no se ha estrenado, ven, miren qué bonito está, de terciopelo, me encantó este pullover, muy bonito, miren qué, me encantó de verdad, tengo un pantalón, de terciopelo rojo, que me súper encanta, y lo voy a combinar, bueno, 4.99, 5 dólares, pero como estaba, tenía descuento, pagué 2.50, ven, me encantó este pullover, muy bonito, qué más, ah, bueno, les voy a mostrar este, que hice yo, yo hice como un juego, pero que realmente no lo es, pero yo dije, ay, voy, a, voy a, a conjuntarlo, miren qué bonito, miren, me encontré esta blusa, miren qué fina, está nueva, miren qué bonita, me encantó esta blusa, tiene como un material, un poco brilloso, me encantó esta blusa, miren con su etiqueta, nueva, miren el precio de esta blusa, 79.50, jamás pagaría yo eso, porque es que aparte, la blusa no tiene, digo yo, la blusa no tiene nada, para ese precio, pero bueno, la verdad es que está muy bonita, ven, me gustó mucho, tiene la manga semi acampanada, está muy bonita, ya la estaré usando, y como estaba, a 9.99, 10 dólares, pues pagué 5 dólares, porque estaba en descuento, ven, me encantó, esta blusa, y también encontré este pantalón, que miren qué combinación divina le hace, miren, miren que este pantalón nuevo, ancho, un poco acampanado, informar totalmente, es ese mall, y, 11.99, 12 dólares, como estaba en descuento, pagué 6 dólares, o sea, por 11 dólares, me he encontrado, esta combinación, que como les digo, me encanta hacer mis combinaciones, ven, este pullover, con este pantalón, divino, queda perfecto, me encantó, ya lo estaré usando, yo tengo también, un juego de, de blazer, con su pantalón, de este color, así que, lo puedo hasta combinar, bueno, me gustó muchísimo, esta combinación, me encantó, ese pantalón, yo, esa blusa que encontré, se la enseñó a mi madre, pero, no la hizo muy feliz, y el pantalón, le quedaba muy largo, en fin, y dije, bueno, me la quedo, porque realmente, me gustó mucho, bueno, otra cosa, que estuve encontrando, miren, me gustó mucho, este pullover, miren, que bonito está, pullover, que me encanta, con un jean, está bien original, me gusta, tiene ahí bordado, un beso, es de la marca, vamos a ver, All Navy, y estuve pagando, 4,99, 5 dólares, me gustó, está bonito, nuevo, muy bonito, este pullover, la verdad, me gustó muchísimo, bueno, estuve encontrando, otro pullover, que me encantó, déjenme ver, compré unas cositas, ahora les voy a ir mostrando, y no quiero que se me vayan, a romper, porque, ay Dios, tengo que tener cuidado, bueno, miren, miren, que pullover, más lindo, encontré, amigos, y amigas, miren, qué belleza de pullover, qué, trabajo tan bonito, tiene con esos canutillos, miren, qué belleza, me encanta, este pullover, con hombrera, se ve que es un pullover, vamos a decir, vintage, o sea, antiguo, porque esta marca, no es de ahora, pero me encantó, el pullover, con esta manga, así, como mariposa, diría yo, me gusta mucho, y miren el precio, 5,99, y como estaba en descuento, pagué 3 dólares, miren, qué cosa más bonita, me encanta este pullover, súper bello, me gustó mucho, vamos a ver, qué más encontré, ah, bueno, miren, esto, lo encontré, y es, dice que es Genuina Leather, es de la marca GAP, estas se las compré a mi hija, estaban en descuento, 8 dólares, y pagué 4, porque tenían el ticket azulito, ven, ven, ella usa este, este número, este, el número de ella, el número 6, y sé que le van a venir divinas, para estar en casa, con el baby, en fin, ven, me gustó mucho, tan bonita, están nuevas, están nuevas, a ver, qué más, bueno, otra cosa que encontré, que tengo que tener cuidado, no se me va a ver, compré, unas cositas que compré, bueno, miren, miren, qué chaquetica más linda, esta, la compré, porque esta, pensé en Alejandrita, esta, esta camisita para Alejandrita, esto es como si fuera una chaqueta, para ahora está divina, y yo sé que a Alejandrita, estas cosas le gustan mucho, ven, tiene, estos, estos botones, miren qué linda, con elástico, abajo, toda botonada, me encantó, nueva, y el precio, 6 dólares, 5,99, súper linda, a ella le encanta, esta, esta de tipo de camisita, le gusta mucho, y esta se la compré, Alejandrita, me gustó mucho, la verdad, muy bonita, entonces, mi madre, estuvo escogiendo, esta blusita, que ven aquí, que ya le gusta, este modelo de musa, le dije, ay madre, busco otra cosa, no, pero ella dice, Marlene, esto es lo que a mí me gusta, bueno, este pullover, a ella le gustó mucho, este corte, así, a ella le gusta, y se lo estuve comprando a ella, ven, tiene esto para, anudarlo atrás, realmente, este tipo de blusa, queda muy bonita, que pasa, que mi madre, es bajita, y no todo a ella, le asienta, entonces, ella, busca cositas, por ejemplo, a ella no le gusta, nada que sea ancho, a ella le gusta todo estrecho, y que le quede muy bien, a ella, que le guste, y esto fue lo que a ella le gustó, y bueno, esto se lo compré, ella lo escogió, esta blusa, se anuda aquí, claro, esto es anchito, para ella está perfecta, le gustó mucho, y, 4,99, 5 dólares, y como estaba en descuento, pagué 2,50, imagínense, no se puede pedir más en Google, entonces, les voy a mostrar, yo tengo esta vajilla, esta vajilla, me sirve para, ahora el 14 de febrero, para el día de los enamorados, puesto que tiene estos corazones, también, si la quiero usar en crisma, la puedo usar, aunque ya tengo mi vajilla de crisma, muy bonita, que yo se las he mostrado, que es la que tiene, el camioncito, con el arbolito, yo les enseñé esa vajilla, pero esta, tener los corazones, entonces, este plato grande, no tengo, porque tengo platos llanos, pero así grande no, donde aquí, quizás yo pueda poner la ensalada, en fin, la encontré, por un precio, de 3 dólares, y dije, me llevo esta fuente, y encontré, esta también, que ahora mismo, se las voy a mostrar, miren, por 3 dólares, también, y también encontré, esta azucarera, no tengo la cremera, tengo las jarritas, pero bueno, y la jarrita, y esta, y esta, me costó 3 dólares, me encanta, no tenía estas piezas, estas 3 piezas, no las tenía, en mi vajilla, y miren, las encontré, en la tienda de segunda mano, me encantó, esa vajilla, entonces, mi madre, le gustó esta jarrita, miren, que cosa más bonita, un dólar, pero, al estar rebajada, pagué 50 centavos, miren, que bonita, está esta jarrita, ya le encantó, y se la compré, ven, súper linda, entonces, ahí va, lo otro que encontré, que ya, ahora se los voy a mostrar, miren, encontré, esta, bolsita, nueva, con su etiqueta, esta bolsita, tiene un precio, de 10 dólares, pero, en Goodwill, la compré, a 3 dólares, y, también encontré, estas dos, ven, estaban, rebajadas, estas dos, y las pienso, combinar con esta, porque tienen azul, y esta, me costó, 1.50, las dos, porque estaba a 3 dólares, pero, este ticket, como les dije, estaba a la mitad de precio, y este también, amarillito, entonces, estuve pagando, 1.50, por cada, 1.50, por esta, y 1.50, por esta, entonces, cuando haga el video, de que llevo en mi bolsa, pues, estarán viendo, en azul, me encantó, pero, me encantaron, algo, me encantan, las cosmetiqueras, las bolsitas, en fin, aquí tengo, por todo esto, 3 dólares, 1.50 y 1.50, 3 dólares, por todo esto, entonces, lo mismo, pasó con esta, pagué, 1.50, costaba 3 dólares, y pagué 1.50, miren que linda está, y la voy a combinar, con esta, miren esto, 50 centavos, que les parece, 25 centavos, pagué por esta bolsita, miren que linda, voy a estarla combinando, me encantó, entonces, encontré esta, igual por 1.50, miren que linda está, costaba 3 dólares, pagué 1.50, miren que linda, una bolsita, para mi colección, que esta, ay miren, que me quedaba esta, esta la voy a estar combinando, con esta, esta me gustó mucho, miren, 3 dólares, pero este grande, esta más bien, sirve, como una bolsa playera, como un sobre, me encanta, tengo bolsitas, para combinarla, esta le hace la combinación, también, por el color que tiene adentro, y, esta me super encantó, y también pagué 1.50, miren que linda, puedo hacer una combinación, loca, como digo yo, por ejemplo, puedo combinarlas, con esta, porque cuando usted la abre, tiene bolitas, y todo, se puede hacer un contraste, y bueno, mis queridos, amigos, y amigas, estas fueron mis compritas, espero, que todas estas compritas, que hice, les hayan gustado, hoy realmente, encontré, cosas buenas, para mi gusto, pero realmente, no había mucho, hoy no fue, uno de esos días, que uno encuentra, tesoros, pero, reconozco, que siempre encuentro, algo que me gusta, y bueno, imagino, que mañana, la estarán surtiendo, pero bueno, ya veremos, y bueno, mis queridos amigos, y amigas, voy a dejar el videíto, hasta aquí, espero, todas las compritas, les hayan gustado, se hayan sentido, entretenido, y nos vemos, en un próximo video, adiós.